Me voy a apuñalar hasta hartarme Glitch Ya vamos Ok, eso fue relativamente sencillo Solamente fue Destruir la obra de ese monstruo fue terapéutico Acabemos con esto Eso, listo Listo, Sebastián Y ya Ya tenemos La entrada al cine libre Tiene que estar aquí en alguna parte Hola gamers, ¿cómo están? Yo soy Charlie Y el día de hoy vamos a seguir con el viernes de terror Con Sebastián Castellanos En este capítulo Que nos habíamos quedado Desde que ya habíamos entrado aquí al cine Ya habíamos deshecho las dos obras de arte que había hecho el wey este loco Y si este es el primer video que ves en este hermoso canal Lo único que tienes que saber es que aquí hacemos gameplays Lunes de aventura Martes de miembras Miércoles de mundo abierto Jueves de en vivo Viernes de terror Y fin de semana de noticias Porque así lo estamos manejando en estos últimos días Déjenme hacer esto para acá Porque ya me estorbo Ahí está muy bien Y si aún no te has suscrito a este canal Pícale aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirte Y si ya eres suscriptora Pues hazte miembra ¿Qué te cuesta? Mira, por 50 pesitos al mes O ya hay varios niveles Ahí escoges el que tú quieras El que cuál valor tú te quieras dar a ti Como gamer A mi gamer O bla, 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 bla Y pues con eso a mí me apoyas a mí Pues a generarte pues qué Pues más y mejor contenido Y de más calidad Y que te digas Guau, bueno, pues que este Este cuate Este tipo que sí flipa Que sí flipa Y que está muy guay, ¿no? Entonces pues a ver Ahora sí Vamos a darle con el viernes de terror No sé por qué de repente Cuando me emociono mucho O se me Se me Se me Traba la lengua Uy Este güey está muy loco Me da por hablar pues como españoleta, ¿verdad? Pero Es que yo estoy viendo mucho Paquita Zalas Entonces pues a ella Se me pega aquí Ay, Dios mío Pero es que yo ya no he guardado ¿Te atreves a destruir mi obra? ¿Pretendes que me doblegue a tu voluntad? Igual que ellos Que pensaban que podían moldearme Y convertirme en lo que no soy Lo que crearon aquí Es maravilloso Lo desperdiciaron Porque no tenían imaginación Porque no son artistas Quieren controlarme Manipularme Tú quieres detenerme Pero fracasaron Porque con el poder del núcleo Puedo crear mi arte Por siempre Ay, pinche loco Estaba como que subiendo Y bajando Una cosa Ahí, ¿no? Ok O era un render mal hecho Era un render mal hecho Era una sombra mal hecha Ok Bueno, a ver Estefano Estefano el hombre Antes de que te me pongas loco Déjame ir a buscar A ver si no me dejaron aquí Ay, madre santa Si no me dejaron aquí Algunas cositas Que yo pueda agarrar Pues para defenderme En contra de lo que sea Que tú vayas a hacer ahorita Mira, aquí ya no hay nada Aquí en la dulcería En la dulcípolis Ya no hay nada, ¿no? Ya no hay nada aquí Mira, servían Servían Coca-Cola Esa es Coca-Cola Esa nada de fruta soda Ni nada de nada, ¿eh? Esa es una Coca-Cola Por aquí me puedo No mames En la vida real Por supuesto que te puedes Super pasar por aquí Ya así de que te saltas Ay A ver por aquí ¿Qué puedes hacer? Esto que es Un bebedero Un bebedero Y la otra parte De por aquí, ¿verdad? De la taquilla Bueno, de allá Ok, ok, ok No pasa nada Cerrado Cerrado Lo único que puedo hacer Pues son comprarme unas palomitas Me da unas palomitas Vaya, por favor Deme unas palomitas No se hacía No se aujete usted Bueno Antes de comprarme mis palomas Déjenme ver si puedo crear algo Sí, mira Puedo hacer Balas Necesito balas Balas, balas, balas Yo siempre voy a necesitar balas ¿Ok? Ok, entonces vamos Vámonos lento Por aquí Por aquí Por aquí Eso es Muy bien Ay, de repente Hay como que mucha niebla ¿Eh? Podemos ir más para arriba También Este sí no está Muy bonito Prende la luz Idiotín ¿Por qué te da Por apagar la luz, Sebastián? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué traes? Ay, ¿y qué? Ay, Dios mío No, Fortnite Espérate Creo que debía haber De investigado ¿Qué carajo le hace a esta gente? No Esta persecución fue entretenida Pero incluso los mejores entretenimientos deben terminar La niña ¿Dónde está? Te felicito por haber llegado hasta aquí Si la perseverancia fuera un arte Serías un maestro Quizás no un Miguel Ángel Pero al menos un... Ya basta de idioteces de arte ¿Dónde está? El núcleo está salvo conmigo Me la llevé porque lo ordenó él ¿Él? ¿Quién es él? Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes ¿Cómo se la iba a entregar? ¿A él? Lo que hago es más importante que el mero beneficio personal Él nunca podría comprenderlo ¿Él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Eso no importa Él no va a durar mucho Mi obra Sin embargo Va a continuar Ay, Estefano ¡Oh, oh! 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 ¿Dicasso tuvo su periodo azul? Yo entré en mi periodo carmesí ¿Va a explotar los patos? ¡No, no! ¿Qué? ¡Oh! Contempla Mi última creación ¿No? ¡No! Pinche güey loco ¿Qué le pasa? ¡Ay, Dios mío! Sebastián, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya los mató, ¿no? O sea, ya Estoy adentro del tubo Un ramo Un ramo de carne y sangre ¡Maldito enfermo! ¿Cómo podré llegar a superar esto? Pinche güey Encontraré la forma Su miedo siempre inspira ¡Oh, oh! Cuando empiezo a distorsionar la realidad Me da nervio No hay nada que una corrupción de la inocencia Para encender el fuego, creativo ¡No, no, no, no! ¡Me vas a romper a mi Liliana! ¡A mi Liliana! ¡Sebastián! ¡Lo puedes llevar! ¡Córrele, papá! No harías nada por su poder ¡Corre, corre, corre! ¡Eres un neandertal! ¡En tus manos! ¡Ella es inútil! ¡Ah! ¿Qué demonios? Voy por ti, Lucina ¡Ajá! ¿Cómo, Sebastián? ¿Cómo vamos a ir por él? ¡Ah! Ok, 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 ok Esta es secuencia de ir Brincando ¡Ah! ¡What! La cámara de Big Brother Que todo lo ve No seas mamón Ok, no hay que dejar Que la cámara de Big Brother Me vea Ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok ¡Corre! Aquí quédate, Sebastián Aquí quédate, Sebastián Y luego para Hasta allá Hasta allá Hasta en sombra Tal vez se pueda Ir hasta la otra pared ¡Avíjate! 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien, Sebastián Sebastián, Sebastián Eso es Vete para acá Vete para acá Agarra las balas balísticas Podemos volvernos a ponernos Aquí, 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 Sebastián Y vámonos Hacia esa, ¿vale? Hacia la de allá, Sebastián Hacia la de allá Aquí, 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 Sebastián Y luego A la otra, Sebastián A la de Hasta allá ¡Uy! Aquí estamos, Sebastián Aquí estamos Luego podemos correr A la de allá, Sebastián A la de allá A la de allá Ahorita que termine de pasar La luz azul La luz azul ¡Aquí! Vámonos, Sebastián Vámonos ¡Eso es, Sebastián! ¡Uy, uy! Ya se pasó para acá Esta pendejada ¡Uy! Y ahora anda más, más perra Más perra la perra ¿Pero desde dónde está? Desde muy arriba Desde muy arriba Ok, aquí nos tenemos que cubrir con Con el techo, Sebastián Con el techo, Sebastián Entonces, la primera ronda A donde tenemos que ir Es hacia allá ¿Ok? Ok, Sebastián Creo que podemos venirnos por aquí Aquí quedarnos Ver el patrón Ver el patrón Ahí está Ahí va Ahí está Ahí está Todo bien Ahora va para allá Y luego va Para acá Muy bien, Sebastián Muy bien Ahora sí, Sebastián Corre, corre, corre Corre, corre Aquí, 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 Sebastián Aquí, 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 aquí Viene para acá Viene para acá Pero estamos a salvo Ok, ok, ok Calma, con calma Con calma, con calma Con calma, Sebastián Con calma Y ahora sí Corre Corre, 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 corre Aquí, aquí, aquí Aquí nos podemos quedar un buen rato Aquí nos podemos quedar un ratito Aquí Eso es Que vuelva a pasar la luz La luz, la luz El ojo que todo lo ve Se va Se va Se va Nos acercamos a la orilla Eso es Corre, 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 Sebastián Aquí estamos a salvo, Sebastián Aquí estamos A salvo, Sebastián Aquí, 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 aquí Quédate Listo, ya se va, Sebastián Corre, se lo te Uy, no mames La verga La verga Ay, la verga No mames Corre, corre, corre Corre, 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 Sebastián Corre, 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 corre Muy bien, muy bien Muy bien A huevo A huevo, a huevo, Sebastián Uy, uy Apenitas escapamos del ojo tentaculo ¿A dónde carajo te fuiste? Ok ¿Cómo es que estas cortinas se mueven Si aquí no hay ninguna corriente de aire? Aquí no hay ninguna corriente de aire, no Ok Corre, Sebastián Corre, corre, corre Oh Oh, ya veo Oh, ya veo Ya veo, ya veo, ya veo Lo puedo ver Lo puedo ver Yo creo que aquí Yo creo que aquí Me van a poner A subirme algo ¿Por qué? Porque No mames Ok, boss fight Boss fight Claro que sí Para que me pueda subir algo Mi, 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 mi tatis A ver, vamos a que me suba algo la tatis Sí, claro que sí Vamos Sebastián Cuchúrale bien Ok Bueno, antes que nada Vamos a guardar Porque la vez pasada No pudimos guardar ¿Verdad? Antes de empezar este capítulo No pudimos guardar Vámonos Ya hice lo que Ya hice lo que tenía que hacer Cálmense 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 Muchachos Cálmense No pasa nada No pasa nada Dejame ver ¿Qué puedo hacer por acá? Flechas explosivas Estas flechas explosivas Son muy, muy buenas Puedo hacer dos más Perfecto Ah, mira Flechas eléctricas También puedo hacer tres más Súper bien Perfecto 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 Divino Divinura Pues aquí estamos Ella, ¿verdad? ¿Está? ¿Por acá nada? Es por acá La luz indica el camino La luz indica el camino Ok, ok Sebastián Tu luz ¿Por qué siempre la apagas? Pendejo Un momento Es La Lo del principio Aquí ya había estado yo Sí Sí, sí Claro que sí Claro que sí Y según yo Aquí me había salido Una mona para gritarme ¿Se acuerdan? Pero Pero pues ya no Ok Por acá No Te estoy esperando Mi siguiente obra Será asombrosa Creo que tengo que ir A esta silla Total absorción De sus poderes La subyugación De su voluntad Será arte En el sentido Más acabado De la palabra ¿Pero qué es el arte Sin público? Te necesito aquí Para completar No es así Como va a terminar Ay, Dios mío Aquí Nada Nada Y por acá Nada Ok Ok, ok, ok Nada por aquí Mira, conforme voy avanzando Se van llenando Los cuadros de arte De mi arte Ay, madre santa Ay, que sos bendito No mames No mames Te lo maté Mira, mira, mira Se distorsiona la realidad A mi alrededor Ok Por allá no es A ver Agarra Agarra todo lo que puedas Sebastián Agarra Ay, ya no puedo agarrar esto Maldita sea Aquí en el teléfono Nadie me va a llamar Para decirme Te voy a ayudar ahorita Amigo No, nadie Ok Ok, ok Sebastián Tranquilo 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 Solamente Ten en mente Que tenemos que rescatar A Liliana Ya se van pintando Los cuadros Ay, no soy capaz Pues demuéstrame De una vez Tu poder satánico No, señor Yo no tengo poder satánico Ya no puedo agarrar Más balas de escopeta Maldita sea ¿Qué dice? Sebastián Castellanos No seas mamón, güey No mames No, 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 no Ok 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 A ver Ahí vamos Ay, bien Se estoy sudando Ya basta de huir El juego acabó De acuerdo Estás empezando a cumplirme Tu muerte Será arte No Oh Es hora de que tenga mi vida No te puedes esconder De lo que no puedes ver Ok 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 No te puedes esconder De lo que no puedes ver Tal vez necesito no verlo Necesito no verlo Así es como lo tengo que matar Ok 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 Tal vez Tal vez Tal vez Solo tal vez Ay No Déjeme 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 señor Ay No No Hay tiempo Ya moví esto Ay Dios mío Dios mío Dios mío No No puedes evitarme A ver Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Ahí está Ok Solamente hay que dispararle Solamente hay que dispararle Ahí está Cálmate Recarga 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 Uy La próxima no tendrás Tanta suerte Cállese ¿Dónde está? Ven a buscarme Cállese No te puedes esconder De lo que no puedes Cállese Cállese Señor Ay Ahí viene Ay No 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 Señor Déjeme No señor A mí no se me acaba La suerte Porque lo puse En modo Déjeme 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 Señor Este señor Me quiere tomar Fotos indecentes Auxilio Auxilio Me quiere tomar Fotos desnudas Auxilio Auxilio Me quiere fotografiar Mis partes No No señor No No déjeme Ay No 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 Auxilio 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 Por favor Auxilio Auxilio No 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 venga por mí Señor No venga por mí No venga por mí Ay cállese ya Ay Ahí está Ay es que ya lo hice Dejar Me va a sacar Me va a sacar su ojo Que todo lo ve Cuando haya terminado Contigo No te dará nada Ay No 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 Ay Dios mío No 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 señor No ¿Dónde está? Ah No 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 Señor Déjeme Ay madre santa Así me bajó un chingo Con su pinche cuchillo Pero tiempo No Tiempo 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 No te esconderás Para siempre Corre Ay 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 Ah Cállese No 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 Este señor Me quiere Ah Ok 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 Ya veo Estas son como minas A las que yo no puedo Ok Corre 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 Ah Hijo de tu puta madre Ya déjame en paz Uy ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está ese señor? Ay Usted deje de moverse carajo Usted deje de moverse carajo Deje de moverse Usted me quiere fotografiar mis partes No, 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 no Quítese fotógrafo mañoso Fotógrafo mañoso Ay Ya fotógrafo mañoso Ya Sebastián 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 Párate Y sé digno Sebastián A ver ¿Qué pedo? De esta No, mejor Mejor una de De esta Cállese señor Ay A ver Sebastián ¿Con qué más le podemos dar? ¿Con una escopeta? Sí Ay Corre Recarga 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 Mientras Corre Recarga De tu puta madre Ay no 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 Déjame señor Déjame Déjame señor Déjame señor Corre No 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 Ahí no Ahí no Sebastián Ahí no Es una mina Es una Mierda Ahí está Muy bien Sebastián Vamos a pagar por eso ¿Dónde anda? ¿Dónde anda este güey? No te esconderás para siempre Ay ¿Dónde anda? ¿Dónde anda Sebastián? Ay No señor No No Sebastián Quírate de ahí Madre santa Madre santa Corre Corre Sebastián Dame tu sangre Cállese Eso es Ahí está Muy bien Sebastián dale otro Dale otro Sebastián Dale otro Sebastián Ya 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 Ay Ay no hombre Este fotógrafo mañoso ¿Quién sabe que me quería tomar fotos? Me queda tanto por crear Ahora dime dónde está la niña Destruyeron mi legado Oye no lo puedes matar si no nos dice eso ¿no? Mírame Me convertiste en una obra maestra Ay también estás loco Estás bien Pínche Debo grabarlo Ah y se va a tomar Si tuviera mi cámara Ay no 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 ¿Dónde está? No no se tiene foto ¿eh? No Sebastián Ni se la ves ¿eh? Pínche chango loco Güey ¿Qué le pasa? ¿Cómo andar ahí Tomando fotos como de muertos Y de cosas feas No hombre No Él está mal de la cabeza Se nota que tiene una enfermedad En la cabeza Como dicen las tías Queda tiempo Para una Última foto Ay qué bueno Sebastián Qué bueno ¿Liliana? No 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 Bombón Voz de bombón No Ven Ven hija Soy No mames Cariño Sé que te dijeron eso Pero no es verdad No no es verdad Lily Por favor Yo Eh 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 Tu muñeca Tu muñeca Dile cosas Sal Dile cosas No tienes que esconderte Dile de la muñeca De su mamá De 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 Oh Y ahora quién Y ahora quién Falta él No 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 Leslie Ven con mamá Lily Yo te protegeré Mayra Aléjate No puedes quedártela Oh Por Dios No 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 Mayra Mayris No 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 Mayris Qué pasó aquí Qué pasó aquí Mayris Tú hiciste al monstruo de leche Mayra Ah No Sí 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 Claro Tenemos que ir ahí adentro Sebastián Está bien Guau Qué Plot Twist No Mames Mayra Mayris Te ayudaré desde afuera Y habrá gente que te ayude Desde dentro Kitman Ella sabía lo de Mayra Pero me puedo callar Pero me puedo callar Si me dejas entrar No seas mamón No seas mamón No seas mamón Capítulo 9 Otro mal No mames Este duró bien poquito O sea O sea O sea Duró bien poquito No inventes No inventes Qué estrés Hasta el siguiente Viernes Hasta el siguiente viernes De terror Me van a ver con la misma ropa Porque lo estoy jugando En este momento Pero bueno gamers Si no eres miembra Nos vemos hasta el siguiente Viernes de terror Que tengas dulces sueños Bye Bye Viernes de terror 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 Viernes de terror